Sí, paro martes, miércoles y jueves, 72 horas, porque venimos haciéndolo de hace ya dos semanas, porque si bien tuvimos una reunión con las autoridades del municipio y escucharon todos nuestros pedidos, el Ministerio de Trabajo no le dio la conciliación, no le tocó la conciliación obligatoria y quedaron en que nos iban a dar una respuesta a los reclamos nuestros, pero recién en el mes de noviembre, en el 3 y el 5. Exactamente, es así. Esa es la cronología de los hechos. Venimos pidiendo un arreglo salarial, nos comprometimos a esperar hasta junio, en junio confiábamos en que iban a estar los números o que iba a haber por lo menos alguna propuesta que podía ser o no satisfactoria, pero confiábamos en que algún número iba a haber, el número nunca estuvo, aún hoy todavía no está, estamos llegando a noviembre, no hay número, no hay posibilidad de que cobremos o de que podamos recuperar algo de todos estos meses que se perdió, no existe posibilidad de cobrar retroactivo, digamos. Y tampoco vemos muy viable la posibilidad de cobrar noviembre o diciembre lo que corresponde. O sea, este año no tuvimos ningún tipo de aumento, fue 0% para los médicos. Repetimos, los gremios, todos los gremios, mal que mal, algún arreglo hicieron, algún aumento, algún porcentaje, acordaron, pero nuestro arreglo fue 0%, no hay plata, no hay números. Y fuera de lo que es la parte salarial o la parte numérica del reclamo, hay una parte importante del reclamo que tampoco se busca solucionar, que es lo que es el funcionamiento del hospital. Seguimos con guardias descubiertas, sigue habiendo guardias sin médicos presentes, terapistas de pasiva, fines de semana sin obstetricia, se hace difícil cubrir laboratorio los fines de semana porque faltan profesionales y nadie responde. O sea, para nosotros venir a cubrir, uno por ahí tiene voluntad de venir a cubrir, pero uno viene, toma una guardia y no tenés pediatra o no tenés obstetra, es un riesgo también asumir una guardia en esas condiciones sin ningún tipo de respaldo. Y tampoco vemos que nadie del municipio se preocupe por arreglarlo porque sigue sucediendo esto, no es la primera vez que pasó y sigue pasando y no vemos ninguna estrategia, ningún planeamiento para ver cómo solucionamos esto, para que no siga pasando, que no nos sigamos encontrando con guardias descubiertas, que uno venga al hospital y está el médico, está el obstetra, está el ginecólogo, está el pediatra, no puede ser que no estén ni siquiera las guardias cubiertas, ni las guardias están cubiertas. Entonces, fuera del reclamo salarial, que para nosotros es importante, es importante también la parte del funcionamiento porque no podemos trabajar más así, porque estamos arriesgando nuestra matrícula.